Por ti, llevarba cucú, se ha casado, se pintaba ahí y caure vivo Y las manos bien arriba con palmas Por ti, llevarba cucú, se ha casado, se pintaba ahí y caure vivo Cada vez que me reúno con los perros, los gomitas que te ven en el conejo Siempre estás llapándote con el más churro Y de noche reborracha en colegiales, olvidándote de mi que existe Mientras yo en algún bar tomando vino Maldita veleta, maldita coqueta, maldito los días en que me engañó Maldita la tía, maldita la prima, ya está la vecina de mi cerrío Maldita, 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 no sea maldita Rompiste sin piedad mi corazón Maldita, 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 maldita Yo he pintado ahí y caure vivo Cada vez que me reúno con los perros Me comentan que te ven en el conejo Siempre estás chapándote con el más churro Y de noche reborracha en la disco Olvidándote de mí que existo Mientras yo en algún bar tomando vino ¡Vecino! Maldita veleta, maldita coqueta Maldito los días en que me engañó Maldita la tía, maldita la prima Y hasta la vecina de mí se rió Maldita, maldita, maldita O sea maldita, rompiste sin llegar mi corazón Maldita, maldita, maldita O sea maldita ¡Ay corazón! Maldita, maldita O sea maldita O sea maldita Maldita, maldita, maldita Maldita, maldita, maldita Maldita, maldita, maldita